La coordinación de comunicación social del gobierno del estado presentó los documentos oficiales en donde se establece la suspensión de toda propaganda gubernamental a partir de hoy jueves 23 de mayo con motivo de la red electoral. La anterior no de la firma del adendum del capítulo 5 del pacto por México por parte del gobernador del estado César Duarte es donde se establece la suspensión de la propaganda de gobierno desde el 23 de mayo hasta el 7 de julio. La asesora jurídica de la coordinación de comunicación social Claudia Espino que la vemos ahí con los documentos entregó a la notaría pública número 2 Alejandra Mesa Forzán las actas y oficios en donde se les informan los proveedores de comunicación social la suspensión de la propaganda con motivo de la veda gubernamental de esta forma a todos los medios de comunicación de Chihuahua, radio, televisión, medios impresos, digitales, revistas, todos, así como que cartelera que se abstengan de la difusión de nombres, imágenes, voces y símbolos del poder ejecutivo. En los únicos temas en los que se podrá tener la difusión de las acciones gubernamentales son educación, salud y protección civil en materia de emergencia y es por eso que usted se preguntará, bueno aquí en la expectativa acaban de decir algo del gobierno del estado, pues sí, efectivamente, pero se trata de un boletín o de actividades que sí podemos transmitir, que se refieren precisamente a actividades de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y esto, y esto sí está permitido, no está dentro de la veda electoral.